A los representantes de FREDESA y a todos ustedes, por la forma como hemos desarrollado este evento y comprometernos, así como hoy día hemos tenido buenas noticias por parte de transportes, de agricultura, de Corpac y de todos los que han hoy día informado sobre las acciones desarrolladas, así el 8 de septiembre también tener que informarles en forma positiva todas las acciones que venimos desarrollando en esta mesa que se ha instalado con el FREDESA. Se ha terminado, se ha tratado de hacer una verdadera mesa técnica con intercambio de documentos, con intercambio de propuestas, buscando la solución de tal forma que se ha dado de la mejor manera. Bueno, el día de mañana esta comisión se conduce a la ciudad de Laguavilla Laguna para ver el tema de la programática de Laguna. Bueno, nos quedamos con la tranquilidad de haber cumplido satisfactoriamente la mesa técnica y esto sigue al 8 de septiembre. ¿Qué puntos más se ha servido? Bueno, se va a hacer un subgrupo de trabajo directamente con la PCM para tratar netamente el tema de agricultura. La próxima reunión, el Ministerio de Educación, el día 14 de este mes, la UGEDA y los dirigentes del SUTE tienen una reunión. El Ministerio de Educación, realmente muy importante para ver el tema de contratación de más docentes, si fuera necesario. Y también el tema de la deuda social y la construcción de nuevas infraestructuras en alto Amazonas. Bueno, de tal forma que, como ustedes pueden ver, ha sido testigo de que la mesa técnica es realmente provechosa, muy digna de... ¿Se han incluido algunos puntos? Sí, se han incluido también algunos puntos, como es el tema de la hidrovía, que hasta esa fecha tiene que estarse posible y necesitada. Bueno, y otro tema más. ¿Aproxima reunión, por favor? 8 de septiembre, 8 de septiembre con diferentes sectores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!